Melania Trump, esposa del presidente estadounidense Donald Trump, declaró que odia ver a los niños separados de sus familias en alusión a las medidas aplicadas por el gobierno, e instó a republicanos y demócratas a llegar a un acuerdo para una reforma migratoria. La señora Trump odia ver a los niños separados de sus familias y espera que ambas partes puedan finalmente unirse para lograr una exitosa reforma de inmigración, manifestó la vocera de la primera dama, Stephanie Grissom. Melania Trump cree que debemos ser un país que siga todas las leyes, pero también un país que se gobierne con el corazón, dijo la directora de comunicaciones de la primera dama, citada por la cadena CNN, que calificó el mensaje como una «rara declaración». Sobre una cuestión política, la declaración de la esposa del presidente estadounidense se produce en momentos en que la Casa Blanca impuso una política de separación de las familias indocumentadas detenidas en la frontera, cuyos hijos e hijas son separados de padres y madres. Mientras que los adultos enfrentan ahora acusaciones por delitos federales, unos 2.000 niños han sido enviados a albergues transitorios. El presidente Trump ha advertido que esa política continuará hasta que la oposición demócrata acepte las exigencias de la Casa Blanca en materia migratoria, que incluyen recursos para construir un muro en la frontera y el fin de las políticas de santuario, que protegen a los indocumentados en ciudades y estados del país. Leer más, Tolerancia Cero, separa a casi 2.000 niños de sus padres en EUU explica causas para separar niños de padres migrantes. La Casa Blanca alegó que la separación de menores de sus padres inmigrantes es consecuencia de la falta de espacio en los centros de detención para mantener unidas a las familias. La asesora presidencial, Kellyanne Conway, insistió en pero que la situación deberá ser resuelta con cambios en las leyes y negó que la nueva política esté siendo utilizada para presionar a los demócratas a sentarse en la mesa de negociación. Los demócratas están reteniendo los fondos para expandirlos. El presidente tiene un plan migratorio de 70 puntos y esto fue incluido ahí, y expande al doble la capacidad de los centros de detención, contrata más agentes de la AIS. No tenemos la capacidad, insistió, en entrevista en el programa, Mid The Press, de la cadena televisiva NBC, Conway evitó en pero aludir que la separación es parte de la política de, cero tolerancia, la cual ha dado como resultado que entre abril y mayo casi 2.000 menores hayan sido separados de sus padres. En cambio, dijo que como madre y católica, y, alguien que tiene conciencia, te diría que a nadie le gusta esta política. En el mismo programa, el congresista demócrata Adam Schiff calificó la política de inmoral y dijo que la situación hace imperativo trabajar para atender la violencia en los tres países de Centroamérica que son punto de origen de la mayor parte de estas familias. Leer más EU explica causas para separar niños de padres migrantes con información de Notimexby.